El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, refiere que la seguridad está garantizada para la adecuada celebración de los comicios del 2 de julio. Pero todos los temas se procesan en la mesa estatal y tiene el aval también de las instancias federales. Hay un análisis de riesgo. Porque la candidata alcaldesa del teléfono único se quejó del que solicitó la protección por amenazas y que no se le dio la protección. Es que hay candidatos y presidentes de partidos que quieren hacer este tema un botín político. Yo creo que están equivocándose. Aquí se toma con toda seriedad cualquier tipo de riesgo que tenga un candidato. Todos se analizan en la mesa. Hay información del gobierno federal, del gobierno del Estado, de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía de la República. Hay una valoración de riesgo y se toman decisiones con seriedad. Yo no me voy a prestar a los actos irresponsables de algunos políticos que juegan con estos temas. Quien necesite seguridad la tendrá siempre. Lo hemos hecho con candidatos y personalidades de cualquier partido político. Pero en el acuerdo que firmaron los... Y hasta ahora vamos bastante bien. Es decir, como ustedes saben, el caso que platicaba de Pihuamo, nunca hubo una solicitud de apoyo, nunca hubo una amenaza reportada. Fue un asunto que tuvo otra lógica. Pero todos aquellos asuntos que nos han solicitado han sido atendidos puntualmente. El mandatario refiere que todas las solicitudes de seguridad son revisadas minuciosamente. Con imágenes de Pacoli para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.